IJIRAX Los Ijirax, son una de los muchos seres fantásticos, que nos trae la mitología Inuit, donde se los describe como unas criaturas que raptan a niños para esconderlos y no encontrarlos nunca, incluso desorientan a las personas para que no se acerquen a sus viviendas que están ubicadas en los bosques donde habitan, son descritos como mitad hombre y mitad caribú o incluso como un ser transformistas, se cuenta que si alguien quiere que un niño raptado por el IJIRAX vuelva, tendrá que realizar una gran ofrenda, ya que este ser podrá comparar la vida del niño con lo que lo ofrecen y probablemente lo dejará ir.